Conforme lo establece el Reglamento General de la LOEI, desde el artículo 62 hasta el artículo 73, la Unidad Educativa Ciudad de Girón llevó a cabo la elección del Consejo Estudiantil. Para el efecto, conformó el Tribunal Electoral, quienes establecieron su plan de trabajo. Luego de la correspondiente socialización, se procedió con la inscripción de candidaturas. Así, la lista 1 encabezada por la señorita Emily González y la lista 3 presidida por la señorita Emily Merino. De una manera organizada y respetuosa, se realizaron la presentación de los candidatos y candidatas y sus respectivas campañas electorales. El 16 de noviembre se desarrolló un vibrante debate, donde las y los contendientes defendieron sus planes de trabajo y así cerraron su campaña electoral. El pasado jueves 17 de noviembre, los estudiantes acudieron a las urnas para elegir a sus representantes. Favorecida de este proceso democrático, fue la lista 3, denominada RCS, Revolución, Compromiso y Solidaridad. Este lunes 21 de noviembre, en un emotivo programa, se llevó a cabo la posesión del nuevo Consejo Estudiantil. Por razones personales, la estudiante Emily Merino, que presidió la lista 3, ha sido trasladada por su representante a otra ciudad del país. Por su vocación, asume la presidencia el estudiante Ángel Domadrian Castillo. La rectora de la institución tomó el juramento y posicionó al nuevo Consejo Estudiantil, integrado además por Darwin Alexander Duque como vicepresidente, Norma Elizabeth Yvipuma como secretaria, Blanca Margarita Vele como tesorera, y como vocales, todos los presidentes de los diferentes cursos. Prometéis, por Dios y por vuestro honor, ante sus padres, maestros y compañeros, aquí presentes, cumplir con responsabilidad y lealtad, el plan de trabajo propuesto. ¡Sí prometemos! Para el informativo Visión al Sur, reportó Flavio Villas Sánchez.